Se iniciaron desde las 8 de la mañana los cómputos distritales en las entidades y municipales en las entidades que fueron a elecciones el domingo pasado y justamente esta mañana tuvimos una sesión del Consejo General que se alargó tal vez más de lo debido para poder estar aquí. Les pido una disculpa y un agradecimiento también por la comprensión del retraso. He preparado unas notas para, digamos, participar en esta presentación. Quiero comenzar agradeciendo la invitación del Senado de la República para comentar junto con mis compañeros del Instituto de Investigaciones Jurídicas que han sido convocados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, los resultados de la encuesta nacional de cultura política realizada por la universidad como parte de la colección Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos. Y sobre el cual quisiera comenzar mi intervención, recordando la premisa básica que guía la investigación que hoy presentamos, concretamente el libro dedicado al déficit de la democracia en México. La cultura política, señala el texto en su premisa, es un componente indispensable para el fortalecimiento de los sistemas democráticos y facilita que la maquinaria electoral funcione de manera fluida y se retroalimente. Sin embargo, vale la pena precisar que al hablar de cultura política nos referimos a un tipo especial de ella. No es cultura... hay una definición mucho más aterrizada, mucho menos genérica de la que hablar así, sin más de cultura política podría suponer. Y es que el libro se centra en la cultura política democrática, en específico. Es decir, en el conjunto de comportamientos, creencias, actitudes y valores sobre la política que son compatibles con un régimen democrático, ayudan a su recreación y contribuyen a su fortalecimiento. Creo que esta primera distinción es fundamental para poder entender y digamos como código de lectura del libro en su conjunto y de las valoraciones que los autores hacemos a partir de los resultados que ya Julia en su intervención nos compartía. En consecuencia, con ello, el estudio que presentamos tiene como finalidad abordar temas como el interés de los ciudadanos en la política y los asuntos públicos, la percepción que tienen los ciudadanos sobre el sistema democrático, la relevancia de la titularidad de derechos y la cohesión social para la pertenencia a una comunidad y lo que entendemos como compromiso democrático, entre otros tópicos. De modo tal de poder contar con una evidencia empírica suficiente para señalar la importancia de impulsar el desarrollo de una cultura política que esté sincronizada con los avances que en el ámbito electoral hemos tenido a lo largo de los últimos, particularmente de los últimos 20 años, aunque por supuesto estamos justo en la víspera de la celebración de la reforma electoral, de la reforma política que dio origen, digamos, a todo el proceso de cambio político, es decir, la reforma de 1977. Lo anterior, cabe aclarar, no quiere decir que exista un divorcio entre nuestras instituciones democráticas y las creencias o actitudes de los mexicanos sobre la democracia o que las reglas de nuestro juego democrático solo sean el producto de la buena voluntad de los actores políticos o de la adopción acrítica de ideas tomadas de algún lugar. Con esto, de entrada, quiero señalar que me distancio de todas aquellas voces que han planteado que el atraso, el avance, la evolución de las normas electorales, que es el cauce por el cual se ha transitado, digamos, en el proceso de cambio político, sean simple y llanamente acuerdos cupulares que caen desde lo alto, que se han concertado en lo alto de manera ajena, digamos, a la ciudadanía y que por lo tanto eso es lo que explica, digamos, la falta de vinculación entre los mismos, las y los ciudadanos y la evolución política que hemos tenido lugar y creo que apenas unas cuantas horas después de culminar la jornada del domingo pasado hay una buena lección que nos dan, sobre todo los mismos ciudadanos, a todos aquellos que asumen que lo electoral no tiene nada que ver con la cotidianidad de la vida, de la sociedad. La construcción de la democracia mexicana fue sin duda una tarea en la que se involucró a la sociedad de manera convencida mediante la movilización social. Hay un sustrato social en la vida democrática que a pesar de todos los problemas que tenemos y que el déficit de la democracia en México ilustra y que nos deben preocupar sin lugar a dudas, nos deben llamar a atemperar el tremendismo, las lógicas maniqueas de blanco y negro que por cierto tan difundidas no sólo en el ámbito de la opinión pública sobre todo sino también entre algunos estudiosos, insisto, sin bajar la guardia y sin hacernos ponderar o minusvaluar los problemas que sin duda tenemos, pero que, insisto, hoy nos tienen donde estamos no solamente porque ha habido una serie de arreglos políticos que no hay que menospreciar porque la construcción democrática implica que estos arreglos políticos se generen pero que no habría sido posible que diera los frutos que hoy está dando, insuficiente si se quiere pero frutos al fin y al cabo sin el involucramiento de la sociedad, sin esa movilización como decía de la sociedad que es indispensable para la recreación democrática, ya sea mediante la participación en las urnas emitiendo el voto o bien a través de eso que a veces se menosprecia de manera arrogante desde el punto de vista de la opinión pública, es decir, la militancia en los partidos políticos. Como ya lo han demostrado algunos investigadores, entre ellos la misma Julia, al relaborar el clásico estudio de Almond y Berba sobre la cultura política de los mexicanos, el cambio de las actitudes y comportamientos políticos en la sociedad es un proceso lento en comparación con el ritmo con el que se modifica en las instituciones políticas y cuya velocidad del cambio depende en cierta medida de la velocidad que se tenga en la transformación de la sociedad misma en su conjunto. Como ejemplo, lo anterior cabe mencionar algunos de los datos y pido una disculpa si eventualmente soy repetitivo con lo que ya Julia ilustraba, que arroja el estudio que hoy presentamos. Seis de cada diez entrevistados mencionaron que siempre se puede profesar la religión de su elección, de reunirse con quien deseen, casi la mitad y de votar por el partido de su preferencia, poco más de cuatro de cada diez. Entonces, por su parte, tres de cada diez opinan que siempre se puede expresar lo que se piensa o trabajar en lo que se desee y que uno de cada cuatro aseguran que es posible establecer un tipo de negocio que se elija. Las personas más interesadas en la política participan más en elecciones o en otras formas de expresión política. Es de señalar que el 45% de los encuestados dijo estar muy interesados en la política, si bien ocho de cada diez personas opinan que es un tema complicado o muy complicado. Otro aspecto, aunque es previsible, no deja de ser interesante, y es el interés en la política, es que el interés en la política aumenta también con el nivel de educación. A menor educación, menor interés y viceversa. Si nos concretamos a identificar el interés de la política por escolaridad, podría destacarse que el 54.1% de quienes se interesan mucho o algo en política cuentan con estudios universitarios o de posgrado, mientras que el 45.9% de quienes tienen este nivel de estudios dicen no interesarse. El 30%, por otra parte, de las personas dicen que las elecciones no son libres ni equitativas y en menor proporción, 28%, que en general sí lo son, pero con problemas severos. Este índice de desconfianza, como ya se anticipaba, es menor entre los jóvenes de entre 15 y 24 años y menor entre los adultos de 55 y 64. Lo cual, por cierto, nos debería hacer, nos debería llevarnos a una reflexión de si hemos logrado, y hablo de las generaciones que articulamos el cambio político en nuestro país, transmitirle a los jóvenes, o en todo caso, lograr ser empáticos con los jóvenes para poder traducir a ellos de donde venimos. Y me temo que ese es un problema no menor. El que la satisfacción precaria, en todo caso, con el cambio, con los resultados del cambio político, sea mayor entre las personas de mayor edad, tal vez, con una reflexión adicional a la que hacemos en el libro, se deba a que estamos hablando de que, digamos, hay unos que son los hijos de la transición y que abrevan de las insatisfacciones que podemos tener respecto de la misma, frente a quienes son los que tuvieron la ocasión de ver lo que era este país antes de la transición, al menos en la dimensión política. No quiero abundar demasiado en las cifras, las cifras están ahí para eso, es el libro, no las presentaciones, sino simple y sencillamente hacer una serie de reflexiones adicionales, si se me permite. Después de una breve recapitulación sobre los principales resultados de la encuesta, insisto, para eso me remito a lo que Julia presentaba en su exposición, me parece que es posible hacer las siguientes reflexiones. La primera, que siguiendo una tradición del pensamiento que parte del célebre estudio de Marshall, de mediados del siglo pasado, sobre la relación entre ciudadanía y clase social, la desigualdad es un problema que impacta seriamente en la concepción que las personas tienen de sí mismas como titulares de derechos y por ende como sujetos activos en la vida pública. Como demuestran los datos que contiene el estudio, existe un escepticismo por parte de los mexicanos con respecto a la posibilidad real de ejercer sus derechos, con independencia de que estén reconocidos en el texto constitucional y existan organismos públicos encargados de garantizar su libre ejercicio y algunas, esto valga como premisa, de una serie de reflexiones a propósito de los derechos como parte del eje vertebral de lo que debería ser una política pública para robustecer la cultura cívica entre la ciudadanía mexicana. Segunda reflexión, como lo dejan entrever los resultados del estudio presentado y a pesar de que a estas alturas puede sonar como una verdad de perogrullo, la educación es un componente central para avanzar en la transformación de la cultura política de los mexicanos en clave democrática. Algo que no hemos hecho, de lo que no ha estado acompañado al proceso de cambio político en México, es lo que sí acompañó a los procesos de cambio político en clave democratizadora en los países europeos, sobre todo en lo que Huntington denominaba la tercera ola, es decir, la segunda ola, es decir, la ola posterior a la Segunda Guerra Mundial, y lo que ya en la tercera ola de Huntington, según Huntington, caracterizó a muchos de los procesos de transición política operados en los países del este asiático y que a la par del proceso de transformación política, impulsaron una profundísima reforma educativa. Insisto, el dato de que a mayor educación, mayor confianza en la política, a mayor educación, mayor interés y participación en la política, no es un asunto menor. Y justamente a la par del proceso de cambio político en México, lo que hemos visto no solamente ha sido una erosión, digamos, del Estado, del bienestar social, que se refleja, digamoslo así, en el hecho de que las políticas públicas instrumentadas en este sentido en los últimos 30 años han sido políticas, como lo demuestran, por cierto, otros textos de la colección que hoy termina de presentarse aquí en el Senado, pienso, en el Senado, pienso, por ejemplo, el texto de Rolando Cordera, en fin, las contribuciones de Rolando Cordera, es decir, el estancamiento económico que ha acompañado el proceso de cambio político, por un lado, y la precarización no solamente de la calidad educativa, sino también de la oferta educativa que ha acompañado este proceso, me parece que no se pueden desvincular con los resultados que este libro arroja. Es decir, ese es un dato que hay que reflexionar. Nosotros somos, creo que hemos, y es una de mis conclusiones, que hemos sido exitosos en el proceso de cambio político, pero es un cambio político que ha corrido solo, es un cambio político que ha corrido sobre todo por la ruta electoral, y que no ha tenido el acompañamiento y el acompasamiento de las necesidades de otras naturales, a la satisfacción de las necesidades de otra naturaleza, no solamente las que tienen que ver con los derechos políticos, que invariablemente han acompañado todos los procesos de democratización en el mundo, no el nuestro. El proceso de democratización en Europa no es casual que haya dado los éxitos que haya resultado, que dio, siendo que fue acompañado del boom del welfare state. No es casual que los procesos de transición a la democracia en el este asiático hayan sido acompañados de una inversión muy importante en el desarrollo económico, y por ende en el bienestar social, sino también en inversión educativa. En México, el proceso de democratización estuvo acompañado de la interpretación más radical de los cánones del consenso de Washington y de las políticas neoliberales, que han traído como consecuencia una pauperización de la misma sociedad. Y hoy nos sorprendemos del desencanto con los resultados que está teniendo la democracia entre nosotros. Dejo ahí como un elemento de reflexión adicional. Porque el desencanto de la ciudadanía con la democracia no es un desencanto gratuito, no es un desencanto con la forma de gobierno per se, es un desencanto con la falta de resultados que están teniendo los gobiernos emanados del proceso de transición a la democracia. Es un desencanto no con la democracia en sí misma, sino es un desencanto con las sobreexpectativas que se generaron respecto a la democracia, aunque esto es algo que puede identificarse en general en América Latina, en esto no somos tampoco tan originales. La importancia de la educación en general y de la escuela en particular, no sólo se debe al papel que juega esta última como difusora de conocimientos y prácticas que fortalecen la democracia, sino porque es junto con el hogar, como se mencionaba, el espacio de socialización política por excelencia, donde todos los niños que asisten a ellas desarrollan las habilidades y comportamientos que definirán el tipo de ciudadanos que serán en el futuro. Por esta razón, estoy convencido de que en primer lugar, no sólo requerimos ciudadanos informados o con conocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado, sino también capaces de ser críticos y emitir propuestas constructivas que aporten a soluciones. Olvídense de propuestas constructivas, creo que estoy exagerando, que sean capaces de discutir la cosa pública. Creo que las épocas en las que la discusión de lo público es patrimonio exclusivo de los políticos, son épocas que se han quedado atrás, que debemos dejar de atrás, porque son consustanciales con las sociedades autoritarias, como aquella de donde venimos. Una sociedad democrática, una sociedad participativa o deliberativa, supone la multiplicación de los espacios de debate público, y eso es lo que el proceso de transición a la democracia no ha logrado construir. Tenemos una pauperización del estrato, del sustrato social, que es indispensable para la recreación de la democracia. Finalmente, la tercera reflexión que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la importancia del consenso que debe existir entre los diferentes actores involucrados para lograr la sincronía entre el desarrollo de nuestra democracia y la cultura política que la sostiene. Y esto me lleva inevitablemente a plantear un par de reflexiones finales. La primera tiene que ver con cómo hemos enfrentado a la par del proceso de transición el tema de la cultura política como algo que no nace o se genera de manera espontánea, sino como algo que tampoco puede imponerse y pretender que caiga verticalmente. No sería esa la mejor ruta para propiciar una cultura política democrática, en clave democrática, pero sí una política que estimule y ponga los énfasis en aquellos elementos que tienen que recrearse en la convivencia cotidiana, es decir, los principios y los valores democráticos. Quiero que en este sentido, lo que este estudio, junto con otros estudios de cultura política, pienso en el informe País que realizó el IFE hace unos años, revelan, digamoslo así, que las políticas que se han seguido en materia de educación cívica han sido políticas, no digo erróneas, pero sí lugar a dudas insuficientes. El grado de degradación de la confianza a la que ya se ha referencia Julia, que cruza transversalmente todo el estudio que hoy presentamos y que está reflejada en los otros estudios a los que hago referencia, en México, de acuerdo con las cifras que revela este estudio, pero me centro particularmente en una que articula todas las reflexiones del así llamado informe País, en México, 7 de cada 10, 72% de las y los mexicanos, consideramos que no se puede confiar en prácticamente nadie fuera del circuito familiar. Es decir, esto que es indispensable para la recreación de la democracia, que es lo que los sociólogos definen como tejido social, en México, en los últimos 20 años, ha vivido un proceso o bien de erosión grave y pauperización, o bien incluso de desaparición. ¿Cómo, demonios, pretendemos que los ciudadanos confíen en las instituciones, en los espacios de decisión pública y demás, cuando los ciudadanos mexicanos no confían ni siquiera en sus vecinos? Vuelvo al punto de los espacios de socialización como espacios que han venido pauperizándose en el mejor de los casos y no es que desapareciendo. Frente a esto, me parece que replantearnos el tipo de políticas públicas que hemos tenido en materia de educación cívica es indispensable. Y esto lo vinculo con el tema de los derechos. Permítanme una anécdota que, por supuesto, no está contenida en el libro, pero que viene a cuento con el tema del libro. Hace algunos años, en 2010, tuve la fortuna de presenciar en una visita a París la gran cantidad de manifestaciones que, como protesta de los recortes producto de los intentos de superar la crisis económica de 2009, había venido imponiéndole entonces gobierno de Sarkozy en aquel país. Tuve la fortuna de que justo al frente del hotel donde me estaba quedando pasaba una de las manifestaciones, luego al día siguiente los periódicos reportaban dos millones de franceses manifestándose por las calles de París y lo curioso no era nada más el tipo de manifestantes, por aquello de que aquí tenemos también en esta lógica poco democrática, tendemos a exorcizar las manifestaciones o nos planteamos la lógica de exorcizar las manifestaciones. Era muy curioso ver aquella vez en Francia a los jueces, al sindicato de jueces democrático manifestándose, funcionarios públicos manifestándose en contra de las políticas de recorte del entonces gobierno. Pero donde quiero poner el énfasis es en el tipo de protesta, en las razones de la protesta. El lema de la protesta transversal a todos los manifestantes era, Sarkozy, nuestros derechos no se tocan o con nuestros derechos no te metes. Y lo que me di cuenta es que los franceses nos llevan un poquito de ventaja, por lo menos 200 años en el tema de apropiación de derechos. Es decir, ¿cómo podemos pretender que los derechos sean exigibles o la exigibilidad de los derechos cuando todavía los derechos para muchos son asumidos como privilegios y para muchos otros son vistos como algo que cae desde lo alto, no como algo que se exige cotidianamente? Creo que esto deberíamos reflexionarlo, sobre todo en la lógica de tratar de construir una política pública en materia de educación cívica. Cuando hago política pública no hablo de lo que hacía el IFE y ahora tiene que, por mandato legal, que hacer el INE. La construcción literalmente de una auténtica política de Estado. Es decir, en la definición de cuáles son los ejes de largo aliento sobre los que vamos a estar articulando y tratando de ver las actuaciones de cada uno de los entes públicos o incluso privados de las universidades, de las organizaciones de la sociedad civil en concordancia con las instituciones del Estado. Para poder tratar de remontar esto que es, insisto, un sustrato social que poco favorece al consenso democrático. Y termino ahora sí con un punto. Y sin embargo, reflexiones como esta también están en alguna manera inspiradas por esa lógica de tremendismo y procuro yo distanciarme, a mí no me gusta, la salida fácil que rinde mucho, de la que lucran todos. Es muy fácil decir que todo está mal. Es muy fácil decir que en el INE vivimos, ya me llamaron hasta sueco, alguien me decía que siento que estoy administrando la autoridad electoral de Suecia o que estoy hasta daltónico porque vi en estos días un país que no es el que todo mundo veía. Porque decíamos que no había focos rojos, porque decíamos que la elección iba avanzando, porque decíamos que a pesar de todos los signos ominosos y de los grandes problemas estructurales que afectan a la sociedad mexicana, estaba ocurriendo algo que nos llamaba la atención. Sobre todo, incluso contrastándolo con lo que ocurrió el año pasado, en donde se incrementaron entre un 30 y 40% las tasas de rechazo de los ciudadanos a ser funcionarios de casilla, cosa que se revirtió ahora. Hoy tuvimos casi un millón, el domingo pasado, fue hace un medio millón de ciudadanos que fueron funcionarios de casilla y que hicieron posible la elección. No es un asunto menor lo que ocurrió el domingo pasado, porque es una elección que la propia ciudadanía nos da a los políticos, a los analistas, a los funcionarios públicos, a los opinadores, dejados y acostumbrados a dejarse llevar por, insisto, el tremendismo, por el catastrofismo, por la estridencia que paga mucho y poco construye. Y la elección nos la dieron los ciudadanos, esos mismos ciudadanos que no creen, esos mismos ciudadanos que desconfían, esos mismos ciudadanos alejados de la política, esos mismos ciudadanos que no en este estudio, pero que en Latinooganómetro el año pasado colocaron a México en el luminoso último lugar de satisfacción con la democracia de todos los países de América Latina, esos que decían que solamente un 19% en México está satisfecho con la democracia, que es prácticamente la mitad de la media del continente, el 37%. Y sin embargo, y estas son de las paradojas que tendremos que, sobre las que tendremos, por cierto, que reflexionar, y sin embargo, salieron y votaron. Y sin embargo, utilizaron el voto como mecanismo de cambio, no sé si de los grandes problemas sociales, eso habrá que verlo, pero sí de la decisión de quienes ejercen el poder en nuestro país. Si los datos hoy, y luego ante tribunales, constatan lo que las cifras preliminares arrojaron en las 14 entidades de nuevo elecciones, en las 12 de nuevo elecciones de gobernador, en ocho estados habrá alternancia en los ejecutivos. Y eso no es producto de los partidos, no es producto de las campañas, mucho menos de estas que tuvimos, me da la impresión, sino que es producto de la asunción de que el derecho al voto es para una gran mayoría de los ciudadanos, ahí están las cifras de participación, no son nada desdeñables. Lo de la Ciudad de México tiene otras explicaciones muy particulares. Y por cierto, depende con qué lo comparemos, por cierto, un 28% es mucho más que la participación en las elecciones de presupuestos participativos o en las elecciones vecinales que hemos tenido, que siempre hemos tenido 8 o 10%. Tal vez la elección de un constituyente no tiene el mismo atractivo que la decisión de quién va a gobernar una delegación, pero yo no deseñaría, como muchos en esta lógica de tremendismo a la que se referencia, no deseñaría el que 2 millones de ciudadanos mexicanos de la Ciudad de México hayamos salido a votar el domingo pasado por una elección completamente inédita y que muchos, por cierto, no lograban entender. Por eso dijimos que era importante que el INE tuviera espacio en la radio y la televisión durante el verígo previo a las campañas. Por eso pretendimos usar un tiempo de radio y televisión en esos medios. Lástima que hay medios que nos irradiaron de la cobertura noticiosa, ahí está el estudio de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, hay medios que eliminaron del debate público la participación en la elección de la Asamblea Constituyente y luego el Tribunal Electoral nos sacó del aire en aquel tiempo. Pero esa es otra historia, es para otras reflexiones, no me desvío. Lo que quiero subrayar es que hay una elección que no podemos menospreciar y los mensajes que la sociedad me parece que sin duda tienen que ser tomados en cuenta en la definición de lo que tendrá que ser, insisto, una política pública de largo aliento. Porque a pesar de estos mensajes no deja de ser paradójico, a pesar de que puede dejar buen sabor de boca, que puede hablar de una sociedad involucrada y comprometida con su democracia, la que salió y con su voto decidió el futuro político, esto es la continuidad de los gobiernos o bien la alternancia. Pero por otra parte, nos arroja estas cifras. Creo que estamos ante paradojas, pero entre que son pedas y son manzanas, como se dice, creo que no podemos menospreciar estas cifras que nos tienen que hacer repensar mucho el tipo de democracia que estamos construyendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.